¿Y ustedes qué tienen pensado para sus vidas en un futuro? Pues yo la verdad lo que quiero es viajar, conocer lugares, pasar mucho tiempo de vacaciones e irme a lugares bonitos, no hacer nada más. ¿Y vos? A mí lo que realmente me gustaría es que antes de ser actor como esos de Hollywood. Ay, no, ustedes no piensan en realidad lo que va a hacer con sus vidas. Miren, por ejemplo, yo quiero poner mi negocio, que crezca y casarme, obviamente, con mis hijos, un esposo y un niño. Yo me cansaría cuando tenga unos 50 años como mínimo, ¿por qué de casarse? A mí se me hace que vos vas a ser el primerito que te vas a casar y solo sos bulla nada más, cabrón. ¿Y vos? Yo estudiar medicina. Ah, qué bueno, entonces vas a ser doctor. Buenísimo. ¿Y vos tenés novia? Mmm, no. Mira. Pero está solterito. Se me acaba de ocurrir algo, señor. Voy a la tienda a comprar café para que nos llevamos un poquito. Ah, pues voy a ir con él a la tienda. Vamos a ver qué traemos de comer. Bye. Está bien. Yo me voy a quedar aquí con el doctor. Sí. ¿Qué pasa? Traes pisto. Porque yo no traigo nada, se me olvidó la cartera. Sí, traigo. Ah, traes. Déme si, sí. No, pero que... ¿A vos papás invitar? Sí, pero la intención era que entre la tienda, no que dejar solos a aquellos dos, porque se ve que se fabricó, andas muy harto por esa dicha. Sí, fíjate que yo me di cuenta, por eso te dije que iba a venir con vos. Pero, mira, a mí me da lástima, porque la Susy, no creo. Tiene otros gustos, pues. Vos sabes cómo es ella. Sí, más que, ni creo que le haga caso, porque más pareciera que se burla de él. Siempre se está burlando de él, pobrecito Fabricio. Eso es demasiado. Pues sí, pero hay que dejarlos, aunque sea unos minutos, quién sabe, y se pongan de acuerdo en algo. A lo mejor. Sí, porque Fabricio sí está bien enamorado de ella, ¿cómo se le queda bien? No, sí, lo trae por el suelo, pero, y hablando de eso, Berta, vos tenés novio. Ah, ya, te entendí vos, ya vas por otro lado, si ya te conozco bien. Pero, no, en realidad no. Y sabes qué, te puedo decir algo, que vos lo que deberías de hacer es darle consejos de seducción a Fabricio. Tal vez así, así logra conseguir algo de la Susy. Vámonos mejor, porque si no te hacía más. Vámonos pues. Ay, qué aburrida estoy. ¿Por qué no me contás una historia, Fabricio? Bien, te la puedo contar. De verdad. Puedes contar historia, vos. Sí. Contame una. Ah, ahí te va la historia. Había una vez una chica boba que, que no, que, que no le hacía caso a, 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 a un buen chico. Y, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿De, de qué? Me estás diciendo, boba, crees que no me doy cuenta que a mí te referís. Yo, 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 yo no hablaba de vos. Mira, para que te quede bien claro, vos y yo nunca vamos a tener nada. No te hagas ilusiones, porque a mí me gustan otras clases de personas, no como vos. Pero, yo, yo no me refería a vos. Sí, según vos, yo soy boba, como me estás diciendo. O sea, es que mejor me voy, porque no voy a estar aguantándote tus tonterías. Pero, ¿por qué? ¿Y la Susie? Eh, se, se fue. ¿A dónde? Eh, me, me puse a, con, con, conquistarla y se fue. Con razón. A lo mejor, conociéndola, se enojó y se fue. La enamoraste. Sí, pero, no le gustó. Y, 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 se, se, se fue enojada. Mira, dame, voy a preparar los cafés y creo que, ni modo, solo nos... ¿Allá, hallaron café? Sí, ahí traemos la vista. Pero, mira, la vez pasada vos fuiste bien grosera con Fabricio. Te, te fuiste sin decir nada y lo dejaste solito. Ay, ¿y cómo no iba a ser grosera si empezó con sus cosas? Que, o sea, mira, yo no sé si a él le gusto o qué y empieza a decirme cosas, pero en lugar de decirme algo bonito, me ofende. Vos que no te das cuenta de las cosas. Se le notan leguas que babea por vos. Si estás súper enamorado de vos y ni le prestas atención. Y, sinceramente, pues, es cierto que tiene un problemita, pero de ahí él es buena persona, tranquilo. Te trata bien, él trata de hacerlo mejor. Todo, todo lo que él puede y está a su alcance para hacerte sentir bien o algo, pero vos, en lugar de hacerle caso, te pones a remedarlo. Ponerte a pensar, hacerle caso. Ay, no sé, la verdad. Mira, entonces, ¿por qué no hacemos palomitas, vemos una película? Va, vamos. Hola, Fabri. Hola, Susi. Qué gusto me da verte ya a tiempos en que no me encontraba con vos. Sí. Fíjate que estuve pensando las cosas y, pues, creo que tenías razón la última vez que nos vimos. Y, sí, es cierto que he sido muy tonta por no apreciar lo que vos hacías por mí. O sea que ya estamos en paz. Sí, y, pues, es más, hasta podríamos, no sé, un día de esto ponernos de acuerdo para ir a algún lugar. ¿Es en serio? Sí, de verdad. Y ahorita, ¿por qué no me vas a dejar a la casa? Va, va, ¿está bien? Va. Vamos.